Noticia Michoacán, pioneros en la información. Soy un eterno adorador de la naturaleza, del medio ambiente, de los bosques. Y aquí está la prueba de que estos bosques, hace más de 50 años que no se tumba un árbol. Lo natural es que se mueren y son comidas para sus hermanos. Es el ciclo que se va haciendo en la naturaleza. Yo sé que, como dice mi amigo, el maestro, que no todos pensamos igual. Pero también, eso es lo que yo quería. Pedirles una disculpa por las personas que no alcanzaron a llegar, las personas adultas. Pero vamos a hacerlo de otra forma diferente más adelante. Para que ustedes, los que estuvieron aquí y vieron lo que aquí sucedió, que vayan y cuenten. Que le vayan y le digan a la gente que no pudo venir. ¿Qué es Ariel Trujillo? Y Ariel Trujillo son ustedes. Porque lo que hemos logrado en la vida, lo hemos logrado juntos. Yo no lo he hecho solo. ¿Por qué estoy aquí? Si no estuviera con ustedes, ¿viera estar aquí loco, hablable y hable solo? Claro que no. Lo que sembramos, cosechamos. Y la cosecha son ustedes. Yo soy el que sembré. Y ustedes, mis amigos, están aquí porque nosotros hemos hecho una gran labor de trabajo, de conciliación con todos los sectores. Por eso estamos aquí, todos juntos. NM Noticias, pioneros en la información.